Y apelando fundamentalmente a lo que estamos apelando, que es a la responsabilidad de todos nosotros. En nuestro rol de funcionarios, de padres, de docentes, todos debemos de alguna manera, frente a una situación de emergencia, poner el hombro y entender que en la confrontación no vamos a ganar nada, sino que solamente vamos a ganar si todos ponemos un granito de arena para hacer las cosas mejor. ¿Va a haber paritarias? Siempre hay paritarias. El diálogo es permanente. Lo que sucede es que es algo muy lógico también, es que en el diálogo no siempre alguien obtiene el 100% de lo que viene a buscar, ni tener siempre la razón. El diálogo no significa que lo que yo pienso es lo que hay que pensar. El diálogo significa la posibilidad de que la realidad nos demuestre que las cosas no son como yo quiero y hay que modificarlas. ¿Es un pedido explícito también a los diputados, justamente a poder tratar con urgencia el pacto fiscal en este caso? Volvemos a lo mismo. El gobernador creo que con un muy buen criterio apela a la solidaridad de todos, al buen diálogo, al entendimiento, al sistema republicano, a la democracia, a la necesidad de construir consensos, el tener que claudicar la confrontación y darnos cuenta de que si no nos ponemos de acuerdo, no vamos a poder sacar esto adelante. Gracias por ver el video.